Quiero decirte que todas tus acciones, que todos tus pensamientos, sentimientos, todas tus relaciones, tu trabajo, tu espiritualidad, tu familia, todo debe de estar en la absoluta dependencia y obediencia hacia Dios. El verdadero creyente no tiene áreas en el cual le dice a Dios, esto queda a mi cargo, mi trabajo es lo mío, vos no te metas, o mi familia esto, o mis emociones yo las manejo, no, todo tiene que estar bajo la gracia de Dios. Yo lidero mi familia en base a la palabra de Dios, hago mi trabajo en base a la palabra de Dios, gasto mi dinero en base a la palabra de Dios. Toda la vida de mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi sentimiento, mi vida espiritual está en dependencia y obediencia total hacia Cristo. Eso es lo que se espera que un cristiano sea. Por lo tanto, la humildad es depender entera y totalmente de Dios, esa es una persona humilde. Gracias por ver el video.